Lo importante son los mercados. Según los sindicatos se han paralizado los grandes centros de distribución. En general no ha habido incidentes, salvo un detenido en Merca Zaragoza. Estos han sido los piquetes que se han formado en el mercado de Barcelona. Estamos haciendo un piquete para informar a la gente que se puede sentir presionada para venir a trabajar, para que no se sienta presionada y por tanto para asegurar que la huelga es del 100%.